Música Papi ya ven a mi cama Pon tu mano en mi cabeza Dime cuando me llama Tu gusto es mi desisteta Chingame cuando tu quieras Chinga ahora o mañana Lleva mis labios más bellas Como un gato siempre vegana Man I kill my boy for you Slow down, slow down, girl Checking I ain't no clown, girl I can rock Camilla If you want something, get down, girl Slow down, slow down, girl Checking I ain't no clown, girl I can rock Camilla If you want something, get down, girl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!